¿Quién quiere portal? Y este portal es para... ¡Jonathan! Así de bailador y todo. Más adelante vamos a ver si cumpliste con tu castigo de besar a 30 mujeres. ¿Ok, Jonathan? Faltaron algunas. Espero que no te han dado una cachetada por ahí por andar de besucón. Vamos a recibir a tu flechada y aquí está Dayana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!